Ok, en teoría ahora todo debe estar bien Hola, no sé cómo iniciar, nunca supe cómo iniciar un video Pero esta vez vengo a enseñar un tutorial Bueno, más que un tutorial es como... Bueno, sí es un tutorial, pero... Ustedes me entienden Quiero enseñarles esta aplicación Porque, bueno, es geometridad básicamente Pero es como para usar canciones Que no están en Geometry Dash Sin necesidad de ser usuario root En plan, tu celular no tiene permiso de usuario root O no existe el permiso de usuario root O simplemente no quieres hacer todos los métodos Para tener el usuario root Entonces, hay una aplicación Que no es una aplicación de terceros ni nada O sea, simplemente es Geometry Dash Pero con una pequeña modificación que tiene Entonces, yo acá la tengo Como pueden observar, es Geometry Dash Normal, simple El mismo Geometry Dash de toda la vida Me meto acá y si pueden ver Me meto a... Voy a buscar... Bueno, ahorita yo ya tengo Iduls En plan, la canción de Iduls Así que si me voy a Iduls Está la canción de Iduls O sea, como pueden ver Entonces, eso Bueno, si me quiere cargar Obviamente Por favor Por favor Les lo suplico No me veas que armar en el video Por favor No, por favor Ahí está Ok, entonces le doy play Tremendo Eh, ok Si quiere cargar Ahí está Ahí se escucha A ver Se pega, pero Es por lo de la optimización del teléfono Ahí se escucha Bueno, en eso Eso, en resumen Entonces, para hacer eso Es más Para que no me digan Que estoy haciendo trampa O algo así Voy a desinstalar Voy a desinstalar El Geometry Dash que tengo Porque es otro Geometry Dash Entonces Acá Yo voy a instalar El Geometry Dash El mismo que desinstalé Porque si aquí ven Tengo el original Entonces Voy a instalar el mismo El que instale Yo se los voy a dejar En la descripción Para que lo busquen Y lo descarguen Y ya Yo no lo descargo Porque ya lo tengo La vieja confiable Entonces Acá yo vengo Me voy a Aplicaciones Lo que es de desinstalación Nonhack Así se llama Nonhack Este hack no es mío Es de otra persona Bueno Más que un hack Es como para ayudar A la gente Que Para que no haya necesidad De ser root Ni nada de eso Entonces Nonhack Pero Pero antes Que nada Voy a venir acá Y para que después No me digan que hago trampa Ni nada Voy a eliminar esta carpeta Que es la carpeta Que vamos a usar Después les voy a explicar Un Pues nada Voy a dar una pequeña introducción A eso Me voy a donde estaba Aplicaciones Pocketes de instalación Y Instalo Nonhack Le doy acá Bueno Yo porque tengo Otra aplicación A ustedes no le va a salir eso Entonces se llama Geometry Dash Nonh Si quieren No sé Tal vez Puedo quitarle eso De Nonh O sea En plan Que solo diga Geometry Dash Pero no sé A mí no me incomodo Así que Supongo que así Estaría bien Le doy a instalar Normal Espero que se instale Como toda aplicación Supongo Y A ver Ahí está Se instaló Entonces ahora Le doy Bueno Si yo quiero Lo abro Ya O sea Me abre como un Geometry Dash Normal Aquí lo doy en opción De pantalla completa Primero Porque no me gusta No jugar en pantalla completa Entonces Si pueden ver Me voy acá Le voy a bajar el juego Porque se escuche En el micrófono Espérenme Espérenme Es el mismo juego De toda la vida Geometry Dash Ahí está Me cargan los niveles Que acaban de reitear El trending Magic No tengo amigos Así que No tengo amigos Entonces Acá voy a buscar Bueno Yo siempre pongo Idols De ejemplo Pues porque Porque si Busco Idols Y Ven que La canción Bueno En este caso La canción Si se puede descargar ¿Por qué me metí a otro? En esta canción En esta ocasión Si se puede descargar La canción Pero Nosotros No queremos eso Nosotros Bueno Voy a poner dos ejemplos Porque Esta es una Non-song No sé qué significa Non-song Honestamente Pero Es como Tipo El nivel feo Este ¿Cómo es que se llama? Coronavirus Que tiene otra canción Que no es De Geometry Dash Y Idols También Hay otros niveles Así No me acuerdo Cuáles Pero si Tienen canciones De exteriores Pero esto También nos sirve En otras ocasiones Que ya les voy a explicar Yo busco I love you No más Digo re bien I love you Lo busco En este caso No me sale Podría Poner Esta Y Como ven Acá No se puede Descargar En plan Siempre Me va a quedar Así Ah caray Si se descarga Voy a intentar Con otra canción A ver Voy a buscar Otra que esté Baneada Podría ser ¿Qué canción está Baneada? ¿Qué canción está Baneada? Tres días después Ya, 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 ya Acá está Uy, entonces Bueno, en este caso En este caso Acá Como ven No siempre les agarra Entonces Lo que voy a hacer Es que me voy a descargar Esta canción Porque este es mi nivel Bueno, este soy yo Para que sepan Entonces me voy a descargar Esta canción Y me voy a descargar La de idols Entonces Para la de idols Sale muy fácil Porque solo se van Al video de Dora A ver Vamos a buscar El video de Dora A ver Acá Ignoren todo lo que tengo De historial Ahí los voy a buscar Eh Dónde está el video Dora 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 Acá está Ok Me meto acá La pausa rápida Para que no me caiga El copyright Ok Ok Se puede apurar Un poquito Nada más Un poquito Ok Entonces Yo me voy Directamente A donde Dice Que te deja La canción Para que puedas Descargar Para que puedas Jugar a idols Sin problemas Entonces yo me voy acá Eh Descargo la canción Nada más Así simple Bien chido Yo ya la tengo Descargada Pero la voy a Poner La voy a volver A descargar Para que no Para que no tenga Problemas Y no me digan Después de que hago Trampa ni nada Mientras eso Voy a Bueno yo tengo Otra aplicación Para descargar Música De youtube Pero esto No lo voy a poner Así que Voy a buscar Este Primera Alive remix Acá está la canción Entonces la canción Que yo quiero Voy a copiar Vínculo Y con esta Con esta Bueno esta si quieren Se las dejo en la descripción No No está en play store Entonces se las voy a dejar En la descripción Por si la necesitan Acá simplemente Pego el link Me salía más fácil Buscarlo aquí Pero alta paja Entonces me descargo Acá el mp3 Y con esto ¿Dónde está? La otra que se descargó Déjeme ver Eh Ok Voy a esperar A que se descargue Esta Voy a inviar Todo esto Ya fue Y Esperar nocturno Para convertir Muchas cosas Ya llevo nueve minutos Eh Ok Y esperando Nada más Eh Ok Entonces Aparte de que Este ¿Cómo es que se llama? Aparte de que Que la canción Tiene el Song Bypass Bueno No es necesario En este caso Tener el Song Bypass Pero la aplicación Ya la trae Eh Lo que voy a hacer Este Me voy a fijar En el ID Del 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 De la canción Siempre se tienen que fijar Acá Si es 59 A ver Lo voy a copiar acá Ah No tengo cuenta Ay Que eso 59 90 14 Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a dirigir A donde está A donde está Este Ubicada La canción Archivos Me voy atrás En este caso Ya no necesito esto El almacenamiento interno Y music Donde estoy music Y music Acá está Me voy acá Y Voy a buscar Perdón Y Una web Voy a copiarla Y acá Ojo Ojo Que sin esto No les va a servir Acá vienen Y crean Aquí En el Donde está Almacenamiento interno Bueno Si ustedes lo tienen En memoria SD Pues Lo ponen En la SD Crean una carpeta Llamada None Así 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 nada más La crean Y después la buscan None Entonces yo pego la canción acá Y voy a buscar el ID Que es ¿Cuál era el ID? 5990 No sé cuánto era A ver Déjame ver Déjame ver Rápido Rápido 599014 Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar Este geometría Para 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 que después No se bugue Entonces Aquí ya tiene Para que Para leer Este Esto se les hace Automáticamente No se preocupen Yo no lo puse Ni nada Entonces yo voy a Voy a borrar Todo esto Y voy a poner 599014 Aceptar Y De paso Vamos a buscar La de Vamos a buscar La de La de ¿Cómo es que se llama? La de IDULS ¿Dónde está la de IDULS? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Acá está Esta es la de IDULS La copio Selecciono una carpeta Voy a buscar Almacenamiento interno La busco NON Pego acá Entonces Ahora Me salgo Normal Entonces me meto A Geometry Dash NON Bueno yo le digo NON Para que se diferencie Y si me meto Ahora Podrán observar De que la canción Ya está Si lo juego Va a sonar la canción Así nomás A ver Clarar que no tengo Root Nada más No tengo Root Y ya Acá está la de IDULS Que también la descargué Pues Para comprobar Pues que Si sirve Ok Si quiere cargar De nuevo Acá vamos Ay Dios Ahí está Ahí está La canción De IDULS Esto sirve Bueno Traigo este tutorial Porque Sé que Tanto yo Como distintos usuarios Usan Canciones Afuera del juego O canciones Que ya están Baneadas Entonces Esto les va a ser muy útil Acá pueden Loggear su cuenta Yo no me voy a loggear Porque No necesito Loggearme Pues si quisiera Loggearme Pues me loggeo Ya Los servidores Son los mismos No se preocupen No tiene nada de malo Solo es Esa pequeña configuración Que tiene el juego Y ya No hay necesidad De ser usuario root No hay necesidad De tener Este Otra aplicación De terceros Solo Descargar la música Que quieres descargar Siempre Siempre buscar Ponerle el nombre De la id Que es este En mi caso Es esta Y Ponerlo en la carpeta De nonc Y de ahí Ya te metes al juego Y ya Disfrutas de Tu canción O de las músicas Que quieras Sin necesidad De ser root Espero Les haya gustado Este super tutorial Que Llevo 14 minutos Grabando Pero Supongo que Va a durar menos Aparte de toda La estática Que hay en el micrófono Supongo que Debe durar menos Y nada Sobre eso Si te sirvió Ya sabes Lo que tienes que hacer No tengo que decirlo yo Ya se sabe Lo que hay que hacer Te observo Y Pues Si quieren que haga Más tutoriales De esto Pues Dejen su like Porque Sé que De este tutorial No hay ninguno Bueno Excepto uno Que es Del que yo pasé O sea Por eso estoy haciendo Este video Pero La razón por lo que Lo estoy haciendo Es que está en inglés Y Pues Yo lo traigo a español Porque Sé que La mayoría de la gente Que necesita esto Es hispanohablante Entonces Yo por eso lo traigo Así que Voy a dejar el link Del video De donde lo saqué En la descripción Y voy a dejar También El link De descarga Del programa De Descargar canciones Si lo quieren Eso no es necesario Si quieren descargar La canción La descargan Y hacen Los pasos sencillos Y Este Y el link Del geometry dash Y nada más Nada más eso Y Te la alaban Hasta la próxima Ya está Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!